Detectives del departamento de policía de la ciudad de Baldwin Park siguen tratando de descifrar por qué un niño de 20 meses de nacido murió tan repentinamente estando en el cuidado de su propio padre. La policía de Baldwin Park fue notificada por el hospital de la Queen of the Valley. Y últimamente todo estaba tranquilo. Por varias horas las autoridades registraron cada esquina de esta casa. Sin embargo, al terminar, esta muerte continuó siendo un misterio. Pero hay quienes dicen que los padres de esta víctima llevaban una relación bastante turbulenta. Tenían problemas la familia, pero no dice que ella es joven la muchacha, pero que sí tenían violencia, dice, a veces. Las autoridades también agregaron que hasta el momento la muerte del pequeño está siendo manejada como sospechosa. Sin embargo, no especificaron los motivos, pero sí agregaron que ambos padres están cooperando con la investigación. Desde la ciudad de Baldwin Park, Giovanni Rivera Huerta, Noticias 62. Tu ciudad, tu equipo.